El señor Fijo ya lo ha dicho, yo voy a dar mi opinión, pero desde luego estas declaraciones de Pilar Alegría son de una demagogia y una falta de responsabilidad y de respeto para la gente mayor de muchísimo cuidado. Este es el mensaje, esta es la advertencia que nos acaba de trasladar el Tribunal de Cuentas Europeo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Uno, la reforma escribada no vale, y ahora les explico por qué no vale. Dos, esas reformas no garantizan el pago de las pensiones. Entonces, cuando tú le estás diciendo a la gente que se las puede subir lo que quieran, que se les puede subir, por cierto, que no es con el IPC, le van a subir con la inflación media. Ergo, no va a ser con el IPC, porque a lo largo del año ha ido subiendo, por lo tanto, les van a engañar. Y a los pensionistas no le van a subir con la inflación, le van a hacer perder poder adquisitivo. Pero ya más allá de ese engaño va el segundo engaño, porque el sistema de pensiones es un sistema que se tiene que garantizar a lo largo de distintas generaciones, es intergeneracional. Si con una se agota la caja y para los siguientes no hay, lo que va a ocurrir es que en el momento en el que se vea eso, mucha gente va a pasar al mercado B, evidentemente. ¿Para qué? Para no pagar para nada. Y automáticamente se quebrará por completo el sistema. Un sistema que está en estos momentos agujereado por todas partes. Y este gobierno no le está diciendo eso a la población, a toda la población, ni tan siquiera se lo está diciendo a los pensionistas. Porque un pensionista que empieza con 66, con 67 años a cobrar, evidentemente espera cobrar durante todo el tiempo de vida. No espera cobrar solo el primer año. Y también a ellos les están engañando, porque si se agotan los recursos, se agotan para todos. Y se quiebra para todos. Esta es la advertencia. Y ahora vamos con los datos. Y díganme ustedes si con lo que van a ver está garantizado o no está garantizado el sistema. Vamos a ver esos datos y cómo ha ido creciendo. Efectivamente, último año, 2022, gasto en pensiones de España, 171.140 millones de euros. Pero fíjense ustedes cómo se ha ido disparando. 171, 163, 144, 139, 135, 131. Si nos vamos allá, por los años 2006, 2005, 2006, literalmente se ha duplicado el gasto en pensiones. ¿Cuál es el problema? El problema con respecto a la esperanza de vida, ninguna. ¿Es un problema que la gente esté llegando con más pensión? No es ningún problema, es una bendición. ¿Es un problema que la gente viva más y, por lo tanto, gaste más el Estado en pensiones? No es un problema, ningún problema para la persona, si si no lo puedes pagar. Y en esas estamos. El déficit en estos momentos de la sociedad social, el admitido, habla de cerca de 13.000, 14.000 millones de euros. Lo que no admiten, pero si bien en las cuentas internas, es que a lo largo del año se desembolsa por parte del Estado más de 40.000 millones en transferencias. Es decir, que el déficit real en estos momentos de la sociedad social, les recuerdo el dato, el pago es 171.000, el déficit real operativo de lo que se está pagando por cotizaciones con respecto a lo que se paga en prestaciones, se eleva por encima de los 50.000 millones de euros. Es decir, el sistema está agujereado por todas partes. ¿Y qué se hace? Taparlo con determinadas transferencias por parte del Estado a lo largo de todo el año, para que la gente no se alarme. Pero el sistema efectivamente hace aguas por todas partes. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues básicamente el dicho de, pues mira, para lo que me quedo dentro y me omito casi el resto del refrán, me voy a gastar toda la caja y el que venga detrás que arree. Y el que venga detrás, que serán los partidos de derecha que busquen ellos una solución, porque nosotros vamos a dejar la caja saqueada. Eso es lo que están haciendo. Claro, la expectativa de esta gente es aguantar año y medio dos años. Eso lo que implica es que cualquier persona que entra en estos momentos en el sistema de pensiones, pues no sabe efectivamente, y si mira las cuentas, no sabe qué va a ocurrir en siete años, en ocho años, en nueve años. ¿Y qué está haciendo este Partido Socialista que dice que le está dando algo a los pensionistas? Lo que está haciendo es saquear la caja. ¿Para qué? Para que los siguientes partidos tengan que enfrentarse a la opinión pública y decirle no nos queda más remedio que recortar. Y entonces hacer de nuevo el acto de demagogia de culpar a la derecha. Estas son las cuentas y los déficits son los que yo les he contado. Y ahora recuerden esas declaraciones de Pilar Alegría. Porque hay falta tener muy poquito respeto para con la gente mayor, hay falta tener muy poquita capacidad de dar los datos técnicos reales y hace falta tener una capacidad de engaño absoluta para estar diciendo lo que están diciendo en estos momentos. Jesús Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!